¿Cómo se puede incorporar actores políticos y sociales que puedan aportar al carácter de ayuda a la nación su valioso desarrollo? Y en este caso Darío es una figura no solo nacional e internacional del deporte, sino una figura que hoy está realizando tareas muy importantes con jóvenes en el marco del deporte. Es más, vamos a hacer una gira nacional trabajando esa línea que es una línea de preocupación nuestra, que tiene que ver con la seguridad, con la educación, llevar a los jóvenes al deporte, a la educación. Darío ahí puede darnos una gran mano. Hace mucho que estoy en la política, pasa que estoy anónimo tampoco, uno puede estar haciendo muchas cosas todo al mismo tiempo, entonces todo tiene su momento y creo que este es un momento crucial para entrar en la política, creo que es muy importante. ¿Por qué acompañar a Sarabia? Porque es una de las personas que conozco hace mucho tiempo y creo que hemos estado con un feeling, de todo lo que hemos hablado, un feeling bastante parecido y creo que es la persona correcta. Gracias.